¡Ah! 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 ¡Alto! ¡Nada de comida, ves! No puedo escucharte. ¿Eh? ¡Como sea! ¿Discúlpame? ¿Por qué no estás diciendo nada? ¡No! ¡No me pagan lo suficiente por esto! ¡Ah! ¡Ah! ¡Esta es tu lengua! ¡Ah! 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 ¡Puedo creer que hice esto! No me siento muy bien. ¡Qué tonto! Mi lengua está bien. Pero podría usar un dulce regalo. ¡Oh, Dios! ¡Me llevaré esto! No te preocupes. Tengo una lengua muy feliz ahora. ¡Alto! No se permite comida. ¡Manos arriba! ¡Vamos! ¡Dios! ¡Sí, eres bueno! ¡Vamos! ¡Manos arriba! ¡Oh, no! ¡No se permite comida! ¡Van a descubrirme! ¡Me queda mucho todavía! ¡Ah! ¡Su pelo! Se ve similar, ¿verdad? ¡Vamos! ¡Piensa rápido! ¡Por supuesto! ¡Rastas verdes! ¡Aquí vamos! Puedes pasar. ¡Yo! ¡Ya voy! Si tienes comida, voy a encontrarla. ¡Calma! ¿Sí? Prohibida la comida. No hay problema, amigo. Vine aquí a divertirme. No a colar bollos sabrosos. Escucha tus reglas. Yo no soy un tonto. Solo déjame entrar. Seré bueno. Ya verás. ¡Oh, sí! ¡Eso es muy bueno! ¡Prohibida la comida! ¡Ja! ¡Eso fue genial! ¡Pasa! ¡Oye! ¡Lindo pelo, amigo! ¡Sí! Bueno, sabe aún mejor. ¡Guau! ¡Dímelo a mí! ¿Puedo? ¡El verde es mi favorito! ¡Mmm! Es hora de calificar estos exámenes de ciencia y ver qué tan mal lo hicieron los estudiantes. Solo más calificaciones reprobatorias. ¡F! ¡Próxima prueba! Calificar estas pruebas está dándome hambre. ¡Vaya! ¿Por qué mi cuerpo siempre necesita nutrirse? Debe haber algo que pueda usar para impulsar mi energía. No. Solo más F. Espera. ¡Eureka! Un delicioso refrigerio justo cuando lo necesitaba. ¿Por qué es tan difícil? ¡Oh! Los caramelos. Debo limpiar este desastre. ¿Qué hago con todos estos dulces? ¿Puedo comerlo todo? ¡No! ¡No tengo tiempo! ¡Oh! Tengo una idea. Necesitaré mi marcador para esto. Quitaré la tapa inferior y luego, con unas pinzas, sacaré el núcleo del marcador. Ahora está vacío, lo que significa que puedo verter los caramelos dentro. Parece un marcador normal. ¡Eureka! Los bocadillos están a mano y los estudiantes no tienen idea. Es hora de mimarme. Absolutamente delicioso. Ahora, a enseñar. ¡Madison! ¡A la pizarra! ¡Oh! ¡De acuerdo! Resuelve esta ecuación. Veamos si estás a la altura. Mientras hace eso, un bocadillo rápido. ¡Ah! Acabo de escuchar dulces. ¿Sabes que no se permiten dulces en mi salón de clases? Sé que escuché dulces esta vez. No estoy inventándolo. Pero mejor terminaré esta ecuación. ¡Tarán! ¡Incorrecto! Ni siquiera prestaste atención a esta parte de la ecuación. ¡Sabía que había dulces! ¡Estaba escondiéndolos todo este tiempo! ¡No, no, no, no! ¡Te daré una A por tu silencio! Ahora vuelve a tu asiento y no le digas a nadie. Creo que estoy empezando a entender algo de esas matemáticas. Yo también. ¿Tienes bocadillos? Dame un poco. Hay que compartir. No sé de qué estás hablando. ¡Ah! Debo haberme equivocado. Sí. Seguramente. ¡Ah! Sabía que estaba escondiendo bocadillos en alguna parte. Es hora de llegar al fondo de esto. Con el detective de los bocadillos. Ningún bocadillo puede pasar desapercibido ante mí. Solo tengo que encontrar la evidencia. ¡Ajá! Puedo decir por el color y el tamaño de esta envoltura que definitivamente era un bocadillo. Y los bocadillos están escondidos en esta caja. ¡No! ¡Sí! ¡Tú escondite secreto! Primero debes vaciar una caja de lápices de colores. El siguiente paso es cortarlos a la mitad y devolverlos a su caja. Como puedes ver, parecen lápices de tamaño completo. Puedes cerrar la parte superior de la caja de lápices. Pero la parte inferior debe permanecer abierta con algo de espacio. Y podemos usar ese lugar para esconder deliciosos bocadillos. Estos caramelos de frutas encajan perfectamente. ¡Sí! No olvides cerrar bien la tapa. Estos bocadillos están asegurados y ocultos a la vista. ¡Buen trabajo, Madison! Ahora es momento de compartir. Bien, como descubriste mi secreto, puedes tener uno. No, necesitaré más que eso. ¡Oh! Eres el peor, Jake. Aquí tienes. Puedo ser el peor, pero estos bocadillos son los mejores. ¡Listos para una película tropical! ¡Aloja! ¡Gracias! ¿Es un ukelele real? ¡No en mi cine, amigo! ¡Oh! ¿No hay nada oculto? En ese caso... Yo también amo la música. ¿Lo ven? ¡Pasen mis rítmicos, amigos! ¡Vaya, adoro este trabajo! ¡Ese tipo raro se lo creyó! ¡Qué ingenuo! ¿Quieres tus joyas discretas de dulces? Toma golosinas. Como unos Skittles. Ahora toma hilo normal. Desenróllalo y pásalo por los dulces. Puedes comerlo sin usar las manos. Y puedes crear collares. Ser tan creativo me da hambre. Uno, por favor. ¿Ah, sí? ¿No sabes leer? La comida de afuera va a la basura. Ahora sí. Adelante. Toma. ¿No tienes comida? Déjame ver tu conejo. ¿Vamos, entrégalo? ¡No! Por ahora todo bien. ¡Lo sabía! ¡Está lleno de dulces! ¡Mira! Nada se me escapa, jovencita. ¿Tu boleto? ¡Qué vergüenza malhechora! ¿Tu boleto? ¿El mismo truco que tu amiga? No mientras yo esté aquí. No oigo nada. Pero ella no sabe que tiene una cremallera escondida. Primero, quítale el relleno. Para hacerlo esponjoso, forma babiscos como estos. Los más grandes son los mejores. Rellena a tu amigo con ellos. Una vez que termines, vuelve a cerrarlo. Se ve normal, ¿no? No siento golosinas. Aunque huele un poco dulce. De acuerdo, pasa. ¿Qué me perdí? Hora de un bocadillo. ¡Sí! ¿Cómo pasaste con eso? ¿Me darías uno? Fue mi mejor idea. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!